La batalla de Freezer contra el padre de Goku Esta será una oportunidad para cambiar el destino del planeta Vegeta Y también cambiar mi destino El destino de Kakaroto Y obviamente, también tu miserable destino ¡Será tu fin! ¿Qué hizo? ¡Hajajajaja! ¡Scríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Caquerón! ¡Esto es maravilloso! ¡Vengan a ver esto, Soldado Sabón! ¡Soldado Dodoria! ¡Qué hermosos son los fuegos artificiales! ¡Esto es maravilloso! ¡Esto es maravilloso! ¡Esto es maravilloso! ¡Esto es maravilloso! ¡Esto es maravilloso!